Por Alianza País, Ana Belén Marín, quien se prepara ya desde Sucurur. Muchas gracias, señor presidente de la sesión. Un saludo cordial a todos mis colegas asambleístas. Realmente en esta jornada quisiera empezar felicitando la iniciativa del señor primer vicepresidente de traer a una niña a esta Asamblea Nacional para que nos pueda deleitar con su arte, que es el arte de la pintura. Para poder iniciar, he preparado una presentación y también un video que han sido las razones fundamentales que me han motivado para presentar la siguiente reforma al Código Orgánico Integral Penal. Esta propuesta ha sido también trabajada de manera conjunta con varios operadores de justicia de la provincia a la cual pertenezco orgullosamente, que es Cotopaxi. Y también, por supuesto, con el equipo de trabajo de la Comisión de Justicia y también de la actual Secretaría Nacional de Atención a los Adultos que se encuentran en este momento en privados de la libertad. Quisiera que, por favor, me ayude los señores de Tecnológico para que, por favor, puedan poner el video, que ha sido la principal motivación para ingresar las reformas al presente Código Orgánico Integral Penal. Estamos de regreso con más información. Autoridades de la Policía Judicial y de la Unidad de Contingencia Penitenciaria dieron más detalles del hallazgo de armas de grueso calibre y artículos prohibidos en el Centro de Privación de Libertad de la Zona 8. La presunta ambulancia entró por la puerta principal. Fue recibida por miembros de la policía quienes apenas se acercaron a cruzar palabras con el conductor. Se dio luz verde para continuar y el vehículo siguió su camino. Se estacionó de retro. Se abrieron las puertas y empezaron a descargar. Incluso estaba lista una pequeña plataforma de carga para que el trabajo no sea tan complicado. En otros temas, el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi lleva cinco años de funcionamiento y desde el primer día no se ha podido solucionar el problema de falta de agua. Los internos piden una solución, pues ya no soportan los problemas de insalubridad. Esto es parte de lo que en una de las últimas requisas se encontró en las celdas de varios de los internos. Son bachetes, cuchillos y dagas fabricadas de forma artesanal dentro de los pabellones del Centro de Rehabilitación Social de La Tacunga en la provincia de Cotopaxi. Esta es la tercera vez que ya paso por lo que los perros revisan, dicen que llevamos cosas. Yo estoy embarazada, tuve que pasar esa humillación de estar embarazada y pasar a que me revise un médico, que me manosee. Al fin no nos encuentran nada y a las visitas nos humillan de una manera que ustedes no tienen idea. Para nosotros poder pasar a vernos a nuestros familiares tenemos que pasar por tantas humillaciones aquí adentro, señores. Y ahora otra vez vengo a visitar a mi hija, me dicen que algo le estoy metiendo y me llevan a manosear dentro de la baño, le hicieron bajar pantalón, interior de todo. Me dejaron sin nada. Y aparte de eso le manosean que era una guía que ya le hizo bajar todo y aparte de eso me hicieron sentado en una silla, dicen que nosotros estamos llevando algo. Eso es mentira, nosotros no llevamos nada. Para poder continuar pido nuevamente a Tecnológico que por favor me ayude con la presentación. En el mapa que ustedes van a evidenciar en los próximos segundos está demostrado y mapeado cuál es la configuración actual de los centros de rehabilitación social a nivel de todo el país. Y en este mapa, en las nueve zonas de nuestro país está la distribución de acuerdo a la información que la fuente nos ha emitido la Dirección de Planificación y Unidad Estadística de la SENAI con la fecha de actualización en septiembre de 2019. Es decir, si nosotros podemos entrar en detalle en este mapa en absolutamente todas las zonas tenemos un centro de rehabilitación social por lo cual esta reforma debería ser parte del incentivo y una iniciativa que absolutamente todos deberíamos apoyar. En la siguiente lámina se encuentra identificado cuál es la capacidad instalada de los PPLs actualmente a nivel nacional. es de 27.742, sin embargo la ocupación real es de 39.946, es decir, existe el 43.99% de hacinamiento. El 93% son hombres, el 7% mujeres. El 60% ya tienen una sentencia, el 40% se encuentra en proceso. Esto lo que nos quiere decir es que en la distribución de acuerdo al tipo de delitos tenemos que el 29% es por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, el 26% es por robo, el 15% por abuso sexual y violación, el 13% por hacinamiento y también en la siguiente lámina he traído un ejercicio mucho más puntual del Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Norte del cual me permito hacer un paréntesis que me parece absolutamente necesario y pedir de la manera más comedida a los medios de comunicación principalmente que dejemos de llamarle el Centro de Rehabilitación Social o la cárcel de la Tacunga. La Tacunga es mucho más que una cárcel, la Tacunga es una ciudad llena de hombres y mujeres pujantes de trabajo, de valentía, de comercio, de turismo, que nos ha afectado enormemente cuando en los medios de comunicación lamentablemente solamente se han dedicado a desprestigiar que la Tacunga, sinónimo cárcel, de lo cual lo rechazo categóricamente porque ese no es su nombre, pero más allá del nombre, es la problemática interna y externa que ustedes pudieron evidenciar en los minutos iniciales. En base a estas motivaciones y la información inicial, hemos construido las propuestas de reforma en distintos ejes. Con mi equipo de trabajo, al cual agradezco profundamente, hemos realizado distintas reformas en el eje número uno, en el trabajo de los derechos y garantías de los PPLs. Tenemos ahí planteadas las reformas a cinco artículos con distintos numerales adicionales, en los cuales estarían enfocados, por ejemplo, en la prohibición de toda acción que implique tortura, un tratamiento médico especializado para las mujeres privadas de libertad. Por ejemplo, en el artículo 681, numeral 1, en el registro documental, también lo que estamos incluyendo es que para garantizar la seguridad del PPL se deberá realizar un registro completo, detallado, minucioso y exacto de cada uno de los datos de la persona que va a ingresar. En el siguiente eje, tenemos también la estructura y las obligaciones del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. En este artículo, que es el 672-673, estamos evidenciando que el Sistema Nacional de Rehabilitación Social debe prestar las garantías establecidas en la Constitución y las necesarias para garantizar la finalidad del sistema. Es decir, hemos complementado lo que en este momento actualmente está en vigencia y que le pone también en articulación y en armonía absoluta lo que está establecido en la reforma actual denominado Sistema Nacional de Rehabilitación Social. También dentro de la estructura y obligaciones, tenemos los centros de privación de libertad. Hemos evidenciado la falta de agua, la falta de infraestructura o el fortalecimiento y el mejoramiento de infraestructura que es necesario en los centros de rehabilitación social. Y en este artículo, lo que estamos mencionando es que estos centros deben contar con condiciones básicas de infraestructura y seguridad, considerando las necesidades de los grupos de atención prioritaria. Le queda un minuto, señora Regisadora. Muchas gracias, señor presidente. En el siguiente eje tenemos estructura y administración, que es cinco artículos, el artículo 674, 675, 676, 677 y 728, de los cuales ponemos en vigencia y bajo la responsabilidad, como no puede ser de otra manera y amparados en la Constitución, que la responsabilidad del Estado es evidente, de lo cual tiene que verse reflejado en estas reformas al Código Orgánico Interal Penal. En el 677 es algo muy importante e interesante fortalecer la formación y la capacitación para los guías penitenciarios. Finalizo mencionando también que hay varios artículos a ser derogados como propuesta, que es el artículo 687, el 688, el 689 y el 674. Estas reformas van planteadas en el marco de fortalecer las distintas estructuras, capacitación y, por supuesto, las habilidades necesarias de los guías penitenciarios para asegurar, valga la redundancia, la seguridad interna y externa de los centros de rehabilitación social. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.